de mañana Gracias Raquel, gracias Francis Buen provecho Salud Hoy quiero compartir un tema con ustedes que lo he titulado Un decreto que nos desnuda y antes de entrar en este deglose de tema yo quiero que producción me ponga por favor las declaraciones de Danilo Medina y los deportados vuelvo con el tema porque es necesario que nosotros nos pongamos a tono con lo que está pasando en materia de seguridad en República Dominicana y algunas sugerencias que hizo Luis Abinader como candidato de la oposición vamos a ver las declaraciones de Danilo Medina y los deportados En República Dominicana tenemos también un grave problema y es que todas las semanas estamos recibiendo decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos no pasan no pasan una semana sin que nos manden un avión lleno de ex convictos de personas que han sido condenadas a los Estados Unidos por drogas por asesinatos por sicariatos por violaciones por todo y están aquí en la República Dominicana y no tenemos un programa de inserción laboral de todas esas personas que vienen al país y que puedan reencauzar su vida y lo que conocen es el delito ¿y qué va a hacer el gobierno ante esto, Presidenta? porque están aquí ¿cómo va a hacer el gobierno? Bueno, ese es un problema de la sociedad dominicana que tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están mandando todas las semanas de los Estados Unidos aquí llegan aviones completos de delincuentes hasta 80 delincuentes en un solo vuelo que nos están llegando por semana a la República Dominicana y entonces nosotros tenemos que aprender a combatir ese nuevo tipo de delitos que vienen importados de los Estados Unidos eso nos está afectando también esto señores esto refleja que no hay plan no hay un plan pero mira como está Quirino aquí actuando como si fuera un gran señor no hay plan Francis Raquel no hay plan oye, ¿sabes lo que es entre la conversación del presidente Quirino se está desarrollando la noticia en este país? y resulta que se gastaron grandes sumas de dineros para que el PNUD y la sociedad civil hicieran un estudio referente a la delincuencia referente a la inseguridad y se monitoreara los barrios que eran más vulnerables a esto los sectores geográficos y esto dio una serie de informaciones sumamente interesantes que hasta la parte privada lo estaba buscando y de pronto callaron guardaron en caja fuerte los resultados y la continuidad de este programa para atacar este flagelo de la inseguridad y de la criminalidad en República Dominicana y antes de ayer se despacha el presidente otra vez con un decreto el 47 guión 19 este decreto que nos desnuda más todavía dispone la formación de una comisión integrada por 12 instituciones bajo coordinación del Ministerio de Turismo las instituciones que tienen que conformar esta comisión son Turismo Defensa Policía Salud Medio Ambiente Armada Cuerpo Especializado 911 COE Intran y Aduanas ¿Qué va a hacer esta comisión? Ustedes saben que nuestro país está señalado como un país turístico está orientado hacia allá esta economía de servicio y para eso tenemos que dar una buena imagen y también realidades tanto interna como en el exterior la imagen que damos a raíz a sazón de lo que informó ayer este estudio que se hace a nivel mundial de 162 países somos el país número 30 en asunto de corrupción esa es la imagen que damos ¿verdad? entonces se forma esto por tanta delincuencia en seguridad que hay este decreto 4719 que nos desnuda todas estas instituciones tienen que trabajar se le instruye realizar un diagnóstico de los desafíos en materia de seguridad turística es decir que no lo hay elaborar un informe con una propuesta de estrategia para fortalecer seguridad en los destinos y polos turísticos del país es decir que solamente la población dominicana es aquella que está en polos turísticos en destinos turísticos del país llámesele la romana punta cana bávaro puerto plata samaná y la parte turística que tenemos identificada así que se identifica como un país aparte punta cana dice el mapa dice punta cana solamente se va a elaborar ese informe sobre eso se va a hacer propuestas y estrategias sobre eso para fortalecer la seguridad y los destinos en esos polos y puerto plata y barona tercero el informe deberá ser entregado en un plazo de tres meses 90 días y en él se van a establecer mecanismos y políticas de seguridad es decir que tampoco hay un plan para la parte turística del país y se hace una comisión imagínense ustedes como son las comisiones por decreto 47 y 19 que se reúnan todas estas instituciones y en tres meses entonces den ese informe y después que den ese informe y esa propuesta que el ejecutivo le evalúe entonces tomar la medida de lugar para dar planes de seguridad ahí es que cabe un refrán que dice si así es que andamos andamos mal a raíz de tanta inseguridad que hay en nuestro país que ya la reconoce todo el mundo que primero era percepción que primero era que no que no era así el mismo presidente que la encontró en 25 y que está en 14 está en 15 el deseo es ponerle en cero ok bien ya hay ya nosotros sabemos que estamos con las casas llenas de hierro llenas de barrotes ya sabemos que no podemos salir de noche inclusive en Baní el obispo de Baní se atrevió a sugerir en una reunión un toque de queda especial durante la noche para que no hayan pobladores haciendo vida nocturna oigan eso un toque de queda aprobado bueno estamos viviendo como si estuviésemos en un toque de queda parcial en un estado de sitio en un estado de sitio usted no puede salir a hacer vida nocturna prácticamente el porciento que lo hace es muy reducido y muy valiente y en la casa es una cárcel lo que uno tiene allí con alarma con cámaras con hierros con todo lo demás seguridad privada que hay que pagar en fin esa es la situación y en medio de todo esto tenemos nosotros un ejecutivo que no que no recuerda porque desde que llega santo domingo se le olvida todo no recuerda que estamos en un país con inseguridad ciudadana por encima de muchísimos otros países y ahí están los actos de delincuencia y desde el 2005 al 2018 tenemos más de 31 mil muertos en las calles de violencia apenas este año que pasó fueron tres mil y pico dos mil y pico perdón y eso y eso es sumamente bochornoso eso es asqueroso que nos estemos consumiendo y que a nuestros jóvenes se les esté acabando y que no haya oportunidad para nadie y que nuestros jóvenes no tengan a donde acudir y que esta sea la propuesta del ejecutivo y que estas sean las iniciativas cientos de planes decenas de planes se han hecho en la policía en la armada en diferentes lugares y que no ha resuelto ninguno de los casos porque no va a la parte coyuntural que debe de ir mientras tanto estamos en un país con una inseguridad de las más altas de América mientras tanto estamos en un país con unos índices de criminalidad más alto de las Américas andamos parejito con México si nosotros correlacionamos la población de allá y la población de aquí y muchísimos casos sin declarar cuatro que acribillan en guerra y no hay explicaciones de eso no se sabe el asunto del Buche en Baní tampoco no hay ni siquiera una señal clara de la investigación que hizo la policía Buche desde la cárcel está operando con normalidad y ahora desde la cárcel operando con normalidad y dice el senador que Buche ahí mismo en la cárcel tomó y secuestró a una persona y le pidió a la familia que le envíen 150 y la amajó a golpe y luego chantajó a la esposa para que le buscara 160 mil pesos y todo eso que se está cultivando en República Dominicana va muy asociado con la impunidad va muy asociado también con la corrupción Guatemala tuvo que pedir a los organismos internacionales de la ONU una comisión especial para poder atender los casos de impunidad y corrupción y criminalidad que había en Guatemala porque su mismo sistema de justicia no tenía las condiciones para hacerlo y ahí hemos llegado nosotros ahora un fiscal en Barahona tuvo que ser destituido tráfico de drogas involucrado en todas esas cosas entonces en vista de esto yo quiero que producción me ponga las declaraciones de Luis Abinader en una propuesta que él presenta a la nación haciendo haciendo propuesta haciendo propuesta como se debe de hacer campaña como se debe de hacer política como se debe de trabajar vamos a escuchar a Luis Abinader igual que la gran mayoría del pueblo dominicano por el incremento desalarmado igual que la gran mayoría del pueblo dominicano por el incremento desbordado de la criminalidad y la delincuencia que nos azota en lugar de soluciones lo que hemos escuchado en los últimos días son contradicciones y excusas del presidente y sus colaboradores sobre las causas que genera la delincuencia siendo esto prueba de que el gobierno del PLD no tiene idea de cómo enfrentar la delincuencia este es el único país del mundo donde el gobierno conociendo informar nosotros escuchamos parte de las aclaraciones de él es verdad es el único país del mundo donde se tiene y se sabe que hay de cuello blanco que hay de allí que hay delincuentes de aquí y no se hace nada porque es que no le da la gana hacer algo las propuestas son las siguientes agregar 35 mil millones a la policía nacional para la reforma que se necesita hacer ahí empezando con el salario de los policías esa es la primera propuesta y tecnificar a la policía a los tiempos del siglo XXI segunda propuesta duplicar la asignación a la justicia a propósito se tiene la justicia como una cenicienta no se le dan los recursos necesarios para atender la demanda de 10 millones de personas más los turistas y los haitianos que hay aquí que casi estamos en 15 millones de personas se necesita duplicar la asignación a la justicia para independizar también la justicia que no esté postrada al ejecutivo que la justicia pueda administrarse por sí sola o es que vamos a tener que hacer como Guatemala pedir auxilio allá arriba a la ONU para que envíe una comisión para que atienda los casos de justicia porque aquí no hay capacidad para eso porque el gobierno se antepone porque el gobierno se opone porque el gobierno lo retranca y lo arrodilla tercera propuesta implementar un programa que se ha llamado 1424 los jóvenes entre 14 y 24 años que están sin oportunidades que están sin empleo que ni estudian ni trabajan esos jóvenes promocionarles escuelas vocacionales con carrera técnica en cada uno de esos barrios para así insertarlo en el tren productivo de la nación esos jóvenes necesitan eso los jóvenes necesitan esa ayuda esos jóvenes de 24 a 14 años se necesita que se le enseñe que se le enseñe un oficio útil hacia donde se encamina la República Dominicana hacia donde se encamina el desarrollo si es el turismo si es la informática si es la inteligencia artificial lo que sea y también en oficios que se necesitan a diario se necesita llenar este país de escuelas vocacionales para darle oportunidad a esos jóvenes y darle trabajo que por eso es que delinquen y están en el peligro de delinquir muchos de ellos ni estudian ni trabajan ni tienen oportunidad ni saben un oficio por lo tanto hay que tener planes coherentes y planes reales reformar el código penal aquí viene en ese código penal introducir endurecer las sanciones que hayan penas acumulativas no es posible que el chamán chacra que haya masacrado cuatro gente solamente pague por uno debe de ser la cuatro que mató y digo yo la cinco porque también mató el perro y si es necesario cadena perpetua también que haya cadena perpetua Estados Unidos la tiene y otros países desarrollados agradecerle eso a la política de género que tiene parado supuestamente el código penal porque eso está contenido en el nuevo código penal para mi está vigente porque desde que pasan las dos legislaturas y el presidente no hubo ningún cambio se aprueba con la misma que estaba claro entonces endurecer las sanciones en el código penal aprobarlo que está ahí gavetando porque el oficialismo no le interesa aprobarlo introducir cadena perpetua y si es posible también el cúmulo de penas esas son las propuestas más adelante veremos si la población está de acuerdo con esa propuesta de la cadena perpetua que tendremos un sondeo esto hay que atacarlo entre todo entre todo y no podemos ser indiferentes tenemos que ponernos en eso la población necesita seguridad y necesita que la criminalidad disminuya muchas gracias Julio mientras tanto en los índices de corrección sacamos las peores notas nueva vez repetimos 30 de 100 eso es malísimo estamos quemados en la lucha contra la corrupción según el más reciente informe que en el día de ayer se presentó a nivel internacional donde también le da muy mala nota a Estados Unidos nueva vez tenemos un contacto buenos días buenos días buenos días se nos fue vuelva a intentarlo después de la pausa con gusto lo recibimos nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en de mañana quédese con nosotros nos vemos abajo Gracias. 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 Gracias.